Hoy necesito que me escuche, que olvides el pasado Hoy necesito de tu amor, que vuelvas pronto a mi lado Hoy necesito de tus labios, y tengo sed de tus encantos Hoy necesito que regreses, para calmar mi llanto Hoy necesito de ti, como el aire, como el sol Hoy necesito de tu amor, como el agua en mi ser Hoy necesito en mis noches, sentir tu calor Y en mi hora triste, que estés junto a mi Hoy necesito de tus labios, y tengo sed de tus encantos Hoy necesito de tus labios, y tengo sed de tus labios, y tengo sed de tus labios Hoy necesito que regreses, para calmar mi llanto Hoy necesito que regreses, para calmar mi llanto Hoy necesito que regreses, para calmar mi llanto Hoy necesito de ti, como el aire, como el sol Hoy necesito tu amor, necesito tu amor Hoy necesito de ti, como el aire, como el sol Hoy necesito tu amor, necesito tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.